Pues bien, pues hagamos después de haber hecho esas grandes naves de Dragon Ball Super Perfectas Buena onda Vámonos con la server Vámonos con la server Vamos a hacer Al personaje central de esta De esa saga que sería la de Moro Sabemos, ya dibujé a Merus hace un buen rato Pero vamos a hacerla ahora en su versión, chicas ¿Qué hubiera pasado? Típico, ¿qué hubiera pasado? Si esta Meru, o bueno, si este Meru fuera chica Obviamente sabemos que es un ángel Imagínate Que pongamos de que Pasa todo lo que ya vivimos en los mangas Hasta el 68 Entonces nos damos cuenta de que ella Regresa o él regresa ¿Por qué sigo diciendo ella? Bueno, es que ya tengo esa Esa iniciativa de dibujarla en chica Merus Y es que sí, porque si se dan cuenta Estuvieron un buen rato entrenando En el cuartito del tiempo Y bueno, todos nos hace especular un montón de cosas ¿No? Y luego el entrenamiento especial También Y luego cómo se despidieron También O sea, todo nos hace llevar a muchas cosas Bueno, disculpen la creatividad que tiene mi mente Pero así es la cosa Vamos a hacer entonces a Merus En su versión chica Si dado caso regresara a la vida O le diríamos otra nueva oportunidad ¿Cómo sería? Obviamente con los ojos de vagos Ojos grandes El cabello de Merus Obviamente ya no sería Está así de corto Mira Ya no sería corto Porque ya le agregaría yo El cabello Puesto que la estoy dibujando En versión chica Aquí en dado que eso Ya Le envía el cabello largo Lo que no tienen las algunas ángeles Ahora yo se lo estoy poniendo Vamos a hacer una parte En su versión sacerdotisa O ángel En su versión Patrullero galáctico Pues aquí le podemos poner La diadema Ajá El cabello El cabello de él Llega hasta acá Es corto Pero como les digo Es su versión Gear Su versión chica Entonces ya no le Pondría corto el cabello Sino le digo Se lo colocaría De una manera Amplia y frondosa Aquí Le haríamos esta parte Para que nos vea Ajá Aquí ya lo ponemos Y el ojo De ese lado Aquí ya en ese sentido Le pondríamos La iris Girando hacia acá Muy bien Ya le hice la boquita aquí Ajá No tiene corto Pero les digo Yo se lo bajaría Porque ya Lo voy a poner En su versión Gear Y ella fuera Que le entrenara Así sería sustentada La base que decíamos En la cual Bados Se iba a ser El entrenador O la entrenadora De Goku En algún momento Y ve Nos hizo caso Toyotaro Y Akira Muy bien Aquí ya lo ponemos De ese lado Aquí haríamos Entonces Le haríamos Pechonalidad En su versión Aquí ya le haría Su aro Su aro De ángel Le haríamos Por acá Entonces Su cetro Uh-huh Lo puedo dejar Así corto En algunos lados Ajá Le puse Con la boca abierta Con la boca abierta Ahí queda Pero aquí Entonces Le pondríamos La faltita De ángel Obviamente Esta falda Puede estar No sé Con el aire Aquí le pondríamos La otra pierna De este lado Bien Entonces La hacemos Ah Trasero Por acá Y por aquí Va bajando ¿Cómo no das? Y por aquí Va saliendo Así es Ahora El calzado Ahora ¿Sí? Sí Ahora Ahora... Ajá, muy bien. El cabello largo. Tenemos que viene hacia acá abajo. El báculo. Ajá, va muy bien. El cinturón. La señal. Exactamente. Ya le hacemos el báculo por acá. Aquí terminamos el detalle. Aquí ya está esta parte. Bien levantaditas. Ahí está. Ahora, ¿qué me sigue? Creo que ya la acabamos. Así de sencillo. Ajá. A ver qué más detalles. Por aquí. Viene el aro. Se confirma su deidad. Y por aquí va saliendo. Va llegando como por acá. Y aquí arreglamos el tacón. Bueno, ahí está. Vamos a hacerle aquí. Su sombra. Aquí. Ahí está. Más. A ver si. Ahí vale. y esto lo vamos a poner hacia arriba que viene siendo esto su báculo y aquí lo acabamos ya está bien así la chica está bien Merus su versión de la patrulla Galactica Gear así ahora si ya terminamos por acá esto ya acabamos una angelita y aquí terminamos entonces bien pues terminemos ya entonces ya le dimos un poco de detalle vamos a hacer entonces vamos a hacer en forma de corazón o no en forma de corazón para que se distinga ahora nada más acabamos en el otro lado nada más bueno que aunas lo celui yo lo Andale, ahí les va Bien femenina, ¿no? Bajámonos, Ricky ¡Bien! Ahí queda bien Sí, como les decía Muy bien por de ellos La versión femenina de... ¿De quién creen? Pues de Merus Miren nada más, papá ¡Tarán! ¡Yeah! Si fuera chica Merus, ahí está ¡Tarán! ¡Bien, amigos! ¡Perfecto! Merus Gear ¡Tarán! Por su amigo de ellos ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Tirín! ¡Denle muchos likes!